Yo cuando la Universidad de Costa Rica te otorgó un doctorado honoris causa en reconocimiento a tu trayectoria como mujer escritora, poeta, novelista, intelectual y por tu contribución a la conciencia crítica y a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. ¿Cómo recibes este reconocimiento de esta gran universidad? Todo reconocimiento es agradable y llena de una cierta satisfacción de pensar que hay gente que te está viendo de esa manera, que aprecia lo que has hecho. Hay también una reacción humilde también que decir, ala, tampoco me siento que he sido tan gran cosa, pero yo creo que lo que más me impactó de este reconocimiento ha sido Costa Rica en el sentido de que aquí yo tuve una vida importante y un tiempo muy importante en mi vida cuando estuve en el exilio y que esta universidad me reconozca es muy significativo para mí y es mi primer doctorado honoris causa, entonces me ha hecho emocionarme especialmente y la ceremonia fue muy linda, los aplausos, eso me pareció tan especial, así es que fue un reconocimiento que lo valoro muchísimo. Es un reconocimiento a tu obra, a tu poesía, a tus novelas, a tu papel también como ensayista, como intelectual y como activista. Así es, no, es un reconocimiento muy redondo, digamos, y lo que me gustó también fue estar con los estudiantes porque tuve tres días en que estuve con los estudiantes, ayer estuve en San Ramón de la Cruz con un grupo de estudiantes, después estuve en el Pretil, que es el lugar en la universidad, en la UCR, donde hacen actos los estudiantes y fue muy importante ver el impacto que ha tenido mi obra, mis poesías y todo eso en el estudiantado. Lo que más me ha gustado es ver a gente joven que ha reaccionado y que sigue reaccionando a las cosas que yo escribo y muchas mujeres jóvenes que sienten que se identifican con mis personajes, con las cosas que yo he planteado en mi literatura. Entonces ese es como un regalo para un escritor y para un intelectual, pues sentir que estás teniendo un eco importante en tu obra. Tu conferencia al recibir este doctorado se titula La esperanza, una isla en la niebla y hablar de la esperanza en medio del mundo actual, de la regresión autoritaria, la negación del cambio climático, las guerras en Ucrania y en Gaza, la gran polarización política y la incertidumbre. ¿De dónde surge esto que llamas la esperanza constructiva? Para escribir esta conferencia leí mucho sobre la esperanza. La esperanza para mí ha sido siempre una luz, una especie de lucierna, lo último que te queda. Siempre dicen la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, ¿qué quiere decir la esperanza en este momento de la historia? Como estás diciendo, donde estamos en una incertidumbre total, donde estamos perdiendo los polos que teníamos antes, donde las democracias se están un poco deshilachando y donde estamos viendo el surgimiento de una derecha agresiva que quiere cambiar el rumbo de las mismas democracias por un liberalismo que no sabemos de qué se trata todavía. Entonces, yo empecé a trabajar sobre la incertidumbre. A mí lo que me pareció y lo que se plantea en los filósofos sobre la esperanza es precisamente cómo lidiar con la incertidumbre que es parte de la condición humana. Entonces, la esperanza surge de la caja de Pandora, en cierta manera. Zeus se pone muy molesto con Prometeo porque Prometeo se roba el fuego. Entonces, para castigarlo, manda a ser una mujer bellísima que le ponen todos los dotes de las diosas y la manda a donde el hermano, un titán, un hermano de Prometeo que se llama Epitemeo y Prometeo le ha dicho a Epitemeo, no le hagas caso a Zeus y te manda un regalo, no se lo aceptes, pero él pues no puede resistir a la mujer bella. Entonces, la mujer llega, abre una ánfora que tiene con ella y echa todos los males habidos y por haber en el mundo. Pero antes de echarlos todos, le queda una cosa en la jarra y es la esperanza. Entonces, la esperanza es como el consuelo de todos los males, como lo que nos manda, digamos, la vida, el destino, para que nos quede un hálito de mirar hacia adelante con una perspectiva más positiva. Pero la esperanza es una ilusión, una fantasía. Vos hablas de que es algo constructivo, quiere decir eso que se construye sobre la base de elementos racionales, de la vida, políticos, de valores. Es decir, ¿dónde están las señales que a vos te llevan a pensar que hay esperanza? Lo que me interesó mucho fue lo de la incertidumbre. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay tanta incertidumbre? Y la incertidumbre existe en los negocios, en todo. Entonces, los negocios, la gente financiera ha diseñado modelos para lidiar con esa incertidumbre, que es lo que se llama el análisis de riesgo. Entonces, los filósofos también hablan de cómo la esperanza puede ser constructiva, que hay una incertidumbre destructiva y, por otro lado, hay una incertidumbre que puede ser constructiva. Y ahí está metida la esperanza. Y cómo construir una esperanza no es simplemente pensando que va a haber un milagro, sino que tiene que haber una mentalidad que te lleve a construir una idea que le creas una fundación. Entonces, empezar a pensar fuera de la caja, a pensar en otras formas de organización, a pensar en cómo puedes abordar el problema y pensar no solamente con la idea de que vos vas a resolver el problema, sino con la idea de la trascendencia, cómo vas a empezar a trabajar en algo que va a tener tal vez un impacto positivo en el futuro. Porque la historia, en el caso de los cambios políticos, toma mucho más tiempo que una prueba de riesgo en el mundo financiero. Entonces, eso me pareció muy importante, pensar cómo podemos dejar de sentirnos desesperanzados, abrumados, impotentes, porque una de las cosas que más nos está afectando, creo yo, es la impotencia, que sentimos que no tenemos claro qué es lo que se puede hacer. Entonces, cómo nos ponemos claro de qué es lo que se puede hacer para cambiar la situación actual. Se puede cambiar Nicaragua. Este doctorado te lo han entregado un 30 de mayo, que es el Día de la Madre en Nicaragua. Y como vos dijiste en tu conferencia, hace seis años, ese día, en Nicaragua se convocó y se realizó la más grande marcha de la historia del país, que terminó en una masacre cruel, injusta, contra jóvenes, contra decenas de personas. Y ahora tenemos seis años de vivir bajo un estado policial. ¿Hay una esperanza de cambio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no es una esperanza de cambio a corto plazo. Yo creo que la esperanza de cambio, a mí me parece que viene precisamente del carácter autodestructivo de la gente que está gobernando el país. O sea, que me parece que tienen una mentalidad tan agresiva y tan miedosa que agreden a personas sin pensar en el efecto que eso va a tener a largo plazo. Porque va a llegar un momento en que nadie se va a sentir seguro. Entonces, esto de la sustitución, pues, ¿qué va a pasar cuando Daniel Ortega se muera? Entonces, ¿cuánta gente va a querer dejar a esta mujer, a Rosario Murillo, que ha demostrado ser una persona vengativa, sin compasión, sádica y enormemente variable en sus alianzas y entre sus personas que ella tiene confianza? ¿Qué va a pasar a cualquier persona? ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a dejar que esta mujer nos ponga en capilla, como decimos en Nicaragua, a todos? Y eso es lo que yo me pregunto, que si no va a haber en ese momento alguien que diga, no, ¿cómo vamos a quedarnos en manos de esta persona que ha demostrado ser tan arrogante de creer que ella tiene la razón absoluta de contestar al mundo de la manera en que le ha contestado, de aislar a Nicaragua y de ser tan represora? Pero hay un proceso ya en marcha de sucesión dinástica donde Rosario Murillo ha intervenido con el Carmen, el Poder Judicial, la Policía, el Ejército se está alineando también con ella y con Daniel Ortega. Vos estás exiliada, desterrada, confiscada y ese proceso de sucesión dinástica va caminando. Vos hablabas de Nicaragua hoy como un país que vive en la oscuridad donde predomina el miedo. ¿El miedo paraliza o puede producir alguna tendencia de cambio? A eso me refiero porque el miedo sí te paraliza, ¿verdad? Puede paralizarte, pero ¿hasta qué punto llega el miedo a ser también una insoportable? Y que vos digas, ya no puedo aguantar este miedo, no puedo aguantar una situación de incertidumbre que es lo que se está creando en Nicaragua. O sea, yo decía ahora en el discurso, ¿no? En 2018 la incertidumbre se posesionó de Nicaragua. Nadie sabe si van a dejar entrar a tu familia, si no la van a dejar entrar, cuándo van a decidir que estás haciendo algo incorrecto. Toda esta gente que se tiene que ir a reportar. O sea, es realmente una situación donde no sabes por dónde te van a caer. Le han caído a gente del ejército. Ahí en Confidencial leí que hay como tres o cuatro generales que no pueden salir del país. O sea, Humberto Ortega, o sea, el hermano del presidente, porque sabemos, pues, por el pasado de que tenía choques con la Rosario Murillo, se atreve a decir que no hay sucesión y de repente ni él está exento de esta durísima reacción de esta mujer. Entonces, ¿quién va a estar exento? O sea, ¿quién? Solo va a quedar la familia. Van a poder gobernar en familia con cuatro personas y esas cuatro personas tampoco van a estar seguras. Entonces, ahí es donde yo digo que el miedo se puede convertir en una bomba de tiempo. ¿Qué papel juega la literatura, la poesía, tu labor como escritora en este momento? ¿El exilio ha nutrido de alguna manera tu literatura, tu poesía? ¿Sobre qué escribís ahora? El exilio me ha demostrado que tengo una gran resiliencia, entonces, y que esa resiliencia la puedo ocupar, porque quedan pocas voces que hablen de las cosas que están pasando en Nicaragua. Para mí ha sido bien importante poder hablar, ¿no? Poder reaccionar. Eso me siento que me mantiene vinculada a Nicaragua. Y, claro, he encontrado otro mundo, Carlos Fernando. O sea, un mundo donde sí, mi parte profesional está siendo mucho más retribuida, donde estoy teniendo mucho más público para mis cosas, donde me siento que mi experiencia como mujer, que mi compromiso con los derechos humanos, con la libertad de expresión, estoy pudiéndola llevar a otros lugares donde es importante llevarla. En Edimburgo me van a dar otro doctorado en Oris Caus en julio, estoy invitada al Congreso de PEN en Oxford, estoy invitada a un festival en Atenas. O sea, hay una cantidad de instancias donde yo estoy creciendo como ser humano. Y eso es algo que también me tiene contenta, porque no me han derrotado, porque no me he sentido incapaz y golpeada hasta el punto de no poder levantarme y resurgir y reinventarme. Entonces, eso ha sido muy importante para mí, o sea, sentir que tengo esa fuerza todavía. ¿Cómo ves, cómo viví esa otra Nicaragua migrante, exiliada, que está en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en otras partes del mundo? ¿Es otro país? La vivo porque tengo esos pedacitos de Nicaragua, como estar con alguien que llega de Nicaragua, leer, leo los periódicos, leo confidencial, estoy siempre siguiendo lo que está pasando, y Nicaragua la tengo adentro, no me la va a sacar nadie. O sea, es un país portátil, y todo lo que estoy haciendo tiene que ver con Nicaragua, en una u otra forma. Por ejemplo, ahorita va a salir una novela mía que se llama Un silencio lleno de murmullos, que sale en septiembre-octubre, y es de una mujer nicaragüense que llega a Madrid a hacerse cargo de las cosas de su madre, que también fue una guerrillera nicaragüense, y entonces ella se encuentra con toda una vida de la madre mientras le toca estar en el confinamiento. Entonces ese diálogo de la madre y la hija, en ese silencio, y ella encuentra secretos de la madre, empieza a comprender el compromiso de la madre que para ella fue muy duro, porque se sintió muy abandonada, pero ella también estuvo involucrada en lo de 2018. Entonces va a tener todos esos elementos que hablan de Nicaragua, y no hablo de un país ficticio en este caso, se trata de Nicaragua con nombre y apellido, las personas responsables de lo que ha pasado en Nicaragua. Te escuché decir que tu poesía ha sido como una especie de reflexión autobiográfica de una mujer que decide ejercer su poder, el amor, la sexualidad, sin avergonzarte. ¿Ese es un hilo conductor en tu poesía? Bueno, mira, yo en primer lugar, yo empecé a ser yo con mi poesía, lo que hice fue expresarme como ser humano, porque soy mujer y de repente decidí expresarme como ser humano y no seguir los parámetros límites que nos ponían a las mujeres, me metí en un escándalo, o sea, fue una causa de escándalo. Cuando se convierte en causa de escándalo, yo me refuerzo mi posición de decir por qué va a ser causa de escándalo. Entonces ya tomo una actitud activa, militante, frente a esa discriminación de mi ser mujer, porque tengo un cuerpo, porque puedo ser seductora por mi sexualidad, y entonces ahí yo ya hago una especie de misión, porque me sale muy fácil además, porque creo profundamente en la importancia del cuerpo. El cuerpo nos lo han negado a las mujeres desde que nos dijeron que el paraíso terrenal lo habíamos perdido por seducir a Adán e invitarlo a que se comiera una manzana. Y porque el paradigma de la mujer perfecta es una virgen. Entonces hay toda una negación del cuerpo, del cuerpo, del placer. Eso yo creo que también biológicamente, esa biología femenina, mejor dicho, ha sido la causa de que nos han discriminado, porque entonces la maternidad, que debía ser algo que nos pone en un lugar especial en el mundo, en vez de eso, se convierte en una desventaja. Y a partir de esa biología, nos atacan, nos matan, o sea, nos discriminan. Entonces ahí empieza ya una parte mía que quiere decir, no, esto no es así, yo voy a luchar contra esto, porque además, como te digo, me sale. No es que me he puesto tampoco en la misión, pero en mi vida personal también me ha salido esas vivencias del amor, de la militancia, y entonces he ido contando un poco cómo es ser mujer en todas esas circunstancias, ¿no? Y por eso mi poesía es bien autobiográfica, y por eso las novelas para mí tienen otra, son donde yo puedo meter la colectividad, la expresión de la vida de más gente, o sea, lo otro, ¿no? Yo mi poesía no puedo escribir, es lo que me sale escribir a partir de mi propia experiencia. Y en esta tu avanzada juventud, como decís vos, que hoy yo con Dabeli, te sentís más realizada como poeta, como novelista, como intelectual, como activista. Sí, me siento mucho más realizada, porque de cierta manera he aceptado que una de las misiones de mi vida más importantes es precisamente mi literatura, que creo yo por mucho tiempo yo veía mi literatura como en segundo plano, y mi militancia activa me parecía mucho más importante. Ahora no, ahora estoy clara que la palabra tiene una capacidad de transformación enorme, y que entonces dedicarme a hablar, a decir, a escribir, me da una enorme satisfacción. Entonces siento que mi vida ha tenido sentido. Me siento que esa propuesta aristotélica de que el sentido de la vida te lo da realizar tu potencial como ser humano, lo estoy cumpliendo. Entonces estoy contenta, me siento, mi avanzada juventud me está yendo muy bien. Terminaste la conferencia sobre la esperanza en la niebla con un poema también sobre la esperanza. Este poema se llama Contra toda esperanza. En estos días en que el mundo temiendo la entropía se dobla sobre sí mismo, es cada vez más ardua la tarea de pregonar anuncios optimistas. No hay evidencias que soporten la esperanza de vientos enrumbándonos hacia inotos continentes plenos de verdor, o de palabras que acierten y nos expliquen los mutuos agravios. Al contrario, el tiempo acumula pruebas contra las posibilidades del equilibrio. Hay cientos de seres pereciendo, mientras otros asisten impávidos a sus agonías, espectadores en mullidas butacas pulsando botones. Una sociedad de voyeurs bendice su abundancia. Los muchachitos en el centro comercial disparan y acumulan puntos, destruyendo enemigos imaginarios. Técnicas sofisticadas recrean masacres en salas de cine de innumerables pantallas. En medio de la avidez, hombres y mujeres resuelven la certidumbre de su muerte inevitable, dándole espalda al destino común, aferrándose a una minúscula y transitoria felicidad. Llueven los hombrecitos con los paraguas como en el cuadro de Magritte. Cada quien tapándose como puede del sol abrazador. Cada quien imaginando que sobrevive y que está de más soñar en voz alta. Poeta dentro de mi soledad, testigo de este mundo so es, me arrastro con mis alas pesadas hacia la cumbre, desde donde me lanzaré como ícaro. Una y otra vez, porque quizás, porque tal vez, porque no me resigno.